Aquí estamos de vuelta y así tenemos nuestro invitado en el día de hoy. Él es José Hanle Sánchez, que viene a hablarnos de este Genesiviprofem. Ese es así que se llama el nuevo producto que tú vienes a hablar. Bienvenido a Socializar. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros somos Mundo Natural, una compañía dedicada a la elaboración y distribución de tratamientos 100% naturales para prevención de enfermedades y también para tratamientos ya de enfermedades avanzadas. El día de hoy, como usted mencionaba, traemos nuestra línea recientemente importada, Genesiviprofem, diseñado para las personas que tienen problemas en la próstata y también para la prevención de enfermedades de la misma. Son productos 100% elaborados en los Estados Unidos, cumplen con los más altos estándares de calidad. Somos distribuidores exclusivos de la línea Genesis B, como les decía. Y venimos a espacios así como el suyo, que es un espacio muy visto y donde venimos también a hacer concientización a las personas, especialmente a los hombres. De muchos males y síntomas que después de los 35 años los hombres comienzan a padecer, que a lo mejor lo ignoran por la cultura que existe aquí, una cultura machista, que el hombre aquí supuestamente nunca se enferma. Como dice el dominicano, yo soy un matotán, pero a la hora de la verdad, cuando van y se examinan, y ven problemas, que ya la próstata está inflamada, o en el peor de los casos una prostatitis aguda, que es una inflamación severa, o un cáncer prostático. Ahí quieren solucionar el problema rápido, pero la medicina, lo que se trata, y más la medicina 100% natural, es prevención y cuidado. Como le decía... ¿De dónde vienen esos productos? ¿Qué garantías a mí me dan que son 100% naturales? Son 100% naturales, nos los elabora un laboratorio médico en Miami, Florida. ¿Son ustedes importadores? Sí. En este caso... ¿Tienen la autorización de la franquicia? ¿Tienen la franquicia? No, tenemos el derecho de distribución, pero ellos lo elaboran exclusivo para Mundo Natural. ¿El negocio de ustedes se llama Mundo Natural? Mundo Natural. ¿Dónde está ubicado? Estamos en la avenida Independencia, en el kilómetro 10 y medio. ¿Qué tiempo tienen ustedes distribuyendo este tipo? Este producto es nuevo, apenas tiene un mes y medio, y somos una compañía que, aparte de... porque en el mercado no tenemos mucho tiempo, pero nos basamos en productos 100% garantizados, como les decía, elaborados en Estados Unidos. Línea premium, número uno, en ventas en Estados Unidos. Y decidimos traer productos de calidad. Cumplimos con todos los permisos, de aduana, el Ministerio de Salud Pública. O sea, ustedes han sacado todos esos registros. Exactamente. No tenemos ningún problema para la distribución de dicho producto. Pero tampoco vinimos al mercado solo a vender. Porque no solamente, ustedes ahora mismo están enfocados en este producto para la próstata, la protección de la próstata del hombre, pero tienen otro producto para otras necesidades, o para otros problemas también del organismo. Exactamente. Y venimos con una plantilla de productos, pero exclusivamente... ¿No trajeron alguna imagen o algo para presentarla? No, por el momento no, porque comenzamos la introducción de nuestra compañía con el Profen. ¿Por qué el Profen? Porque como les decía, los hombres padecen muchos síntomas, los cuales son como dolor en la espalda baja, debilidad al momento de orinar, el chorro sale débil. Porque usted sabe que la próstata del motor que bombea tanto la orina como el semen. Hace una doble función. Y hay muchos padecimientos, como si usted se levanta más de dos veces a orinar de madrugada, eso ya es un indicio de que está fallando su próstata. Si el chorro se divide en dos al momento de orinar, es decir, no sale con la misma consistencia y fuerza que debería salir correctamente, hay secreción de orina, usted acaba de orinar y todavía sigue secretando orina, es decir, goteo excesivo de orina. Entonces, usted como hombre debe alarmarse y decir, algo me está pasando, porque no es normal. Si fuera normal, todo el mundo no le diera importancia, no comentara, mira, me está pasando esto. Porque lo hacen entre amigos, pero no con un especialista. Nosotros tenemos un centro de especialistas ubicado en la independencia, como les decía. Que también le dan servicio de examen a las personas. Exactamente. Por eso le decía, nosotros no vendemos por vender. Ellos evalúan el perfil. Si usted presenta algunos síntomas y otras características que el especialista, mientras lo evalúa, va identificando, porque le hace una serie de preguntas médicas, tenemos especialistas médicos. Eso te iba a decir, es importante que sean especializados, sean profesionales de la medicina, porque nadie se va a poner en manos de alguien que no sea profesional. Exacto. Por dicha razón, evaluamos el perfil. Si la persona, vemos que ya tiene una enfermedad relativa a la próstata, o su próstata está fallando, o necesita algo, porque también traemos, junto con el combo del profen, el Potensex, que es un potenciador 100% natural. Eso te iba a decir, háblame, porque yo tres potesito ahí, no me estamos hablando profen, profen son los tres profen. No. Sirven para lo mismo, entonces explícame para qué sirven los tres. Le voy a explicar. Se beben en conjunto. Exacto. Lo que pasa, como le había dicho, nosotros nos dedicamos a tratamientos, sobre todo 100% naturales. Esa es la línea premium, Genesis B, tenemos el profen, un frasco es para un mes, porque trae 60 cápsulas. Usted se va a tomar dos cápsulas, antes de desayunar, de profen. Es el para la próstata. Ese le va a regenerar su próstata, la va a desinflamar, y también lo va a ayudar a limpiarle todos los conductos de su aparato sexual. ¿Y ese se toma cuántas veces al día? Una sola vez, dos veces en ayunas. Nosotros, por estar en su programa, venimos con una oferta, de que por la compra, por el precio de uno, le vamos a adicionar otro pote, porque el ciclo del tratamiento son dos meses. Nosotros garantizamos resultados, pero usted tiene que hacer un ciclo del tratamiento. No es que yo me bebe un pote, y ya me voy a mejorar. Está comprobado científicamente, en los laboratorios que he fabricado, está a base de su palmetto, una raíz peruana, certificada como la única raíz con propiedades curativas y regenerativas para la próstata. Y el pote en CES. Que es el segundo pote, tú me estás hablando, el de la raíz. Ponle la mano para que la gente sepa. Este es el primero. Este es el profen. Ajá. Entonces, por la compra de ese profen, tú le ofreces estos dos. Le vamos a dar el tratamiento completo, que consiste en dos potes, el ciclo completo. Le garantizamos que por uno o dos años no tiene que hacer más el tratamiento, porque es basado con una dosificación fuerte, para lo mismo, para tener un correcto resultado, en la dosis recomendada. Le traemos eso, pero no, por estar en su programa, le vamos a dar un 50% de descuento en el valor del tratamiento. ¿Y cuál es el valor? Ya los precios, eso es directamente en el centro especialista, porque ellos lo van a evaluar, también, dependiendo de la situación, a los primeros 50, le vamos a dar un bono adicional, que ya se encarga de manejarlo, el especialista, después de que ya examina a la persona. Ellos son los que trabajan directamente los precios. Pero que pongan el nombre de José ahí para... Nuestro número. Con el número. 809-422-5732 y 829-281-0351. Los primeros 50 que nos llamen, que nos digan, que nos vieron el programa de la señora Miriam Pimentel, Miriam, ¿verdad? Mirna. Mirna, disculpe, es que el parecido, que nos vieron el programa de la señora Mirna, recibirán por la mitad de precio de un frasco normal, el tratamiento completo de profen, y adicional, un Potencex, que es un potenciador 100% natural, elaborado a base de Yoimbe y Maca. Bueno, cuando tú vas a decir Potencex, bueno, ya lo definiste, háblate de Yoimbe, que eso es algo, un impulsador sexual para los animales. Lo están poniendo ahora también para los hombres. La Yombina es muy conocida. No, exacto. Entonces, es un potenciador sexual. Sí. Le dan a parte de eso. Sí, pero eso viene en una dosificación. Sí, mínima para lo humano, exactamente. Y con Maca, que también es otra raíz de Sudamérica, exactamente del Perú, que está certificada en los Estados Unidos, de que naturalmente le eleva su líbido, le hace producir mayor testosterona, le regenera los conductos, y usted tiene un mejor... Entonces, con esos tres productos, se va a arreglar cualquier deficiencia que tenga la próstata, y va a rendir más su función sexual. Exacto. Es una combinación, pero eso es gratis. A veces tienen descaimiento, falta de deseo sexual, falta de ánimo, de bañarse, de no hacer nada. Depresión. Hay muchas personas que se deprimen, y más en una cultura, como le decía, que los hombres son muy machistas, y que es un orgullo, ciertas cosas, usted ve, y cuando usted va entrando en edad, comienza a padecer ciertas cosas, que si usted lo trata a tiempo, es lo mejor, porque ya vemos que es muy común un cáncer de próstata en personas ya jóvenes, de 50 años, porque para nosotros, una persona de 50 años, una persona joven... No, y ahora las enfermedades no tienen edad, antes había un tope, pero a partir de los 40, pero ya en cualquier edad, hay muchos jóvenes, que ahora mismo están muriéndose, de ataques cardíacos, que antes no se veía, y muchísimas muertes de jóvenes, que se les presentan, que antes nada más se presentaban, allá en cierta edad. No, y que usan muchos productos, que están en base de químicos, por eso le decíamos, nosotros, estamos certificados, productos, líneas premium, 100% naturales, no tienen efectos secundarios, no tienen nada contra la salud, ningún, no hay ninguna restricción, médica, de poder usarlo, cualquier persona tiene la libertad de usarlo, de usarlo, cualquier hombre, aparte de eso, se me olvidó darle un dato sobre nosotros. Nosotros hemos pedido, lo llevamos puerta a puerta, y no tiene que pagar nada adicional, se lo llevamos hasta la puerta de su casa, aceptamos todos los medios de pago, y se lo llevamos, no importa en el rincón que usted se encuentre del país. Así que llámenos ahora, a los primeros 50, recuerden, a los primeros 50, le vamos a dar 50% de descuento, y el Potencex, como regalo adicional, por decir, que nos vieron en este programa. Bueno, pues, gracias, José, por estar aquí, por venir a traer esa buena nueva, de esos productos nuevos en el mercado, tienen que trabajar fuerte, porque la competencia está muy activa, en cuanto a esos productos de la próstata, pero es un producto que tú dices 100% natural, le deseo muchísimo éxito, vuelve y repite donde están ubicados, los delíveres son completamente gratis, no cobran nada adicional, vuelve y repite tu número, y repite la ubicación de los productos naturales, no como se llama la empresa. Bueno, amigo televidente, le habla José Sánchez, representante de Mundo Natural, para adquirir nuestro producto, pueden comunicarse con nosotros, los teléfonos 809-422-5732 y 829-281-0351, nuestros especialistas estarán esperándolo, estamos ubicados en la avenida Independencia, kilómetro 10 y medio, cerca del residencial Atlántida, llevamos sus pedidos a cualquier parte del país, y recuerden, cuida tu salud, cuídate tú, porque al momento de la verdad, nadie lo va a hacer por ti, y si esperamos llegar a las últimas, consecuencias, nos veremos feos, y le vamos a dar, a los primeros 50, un 50% de descuento, por decir que no vieron este programa, en la compra del tratamiento de profen, y un potenciador sexual, 100% natural, Potensex, recuerden, somos los distribuidores exclusivos, de la línea Genesis Beat, en República Dominicana, producto elaborado en Estados Unidos, con los más altos estándares de calidad, así, gracias, José, Hanley, Sánchez, por estar con nosotros, y traer, pues, estos nuevos productos, para el mercado dominicano, nos vamos a un espacio comercial, cuando retornemos, vamos a estar con Expreso Artístico, no se vaya.